Hola, bienvenidos. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada en la técnica que es a dos agujas. El material que vamos a utilizar es esta hilaza, es hilaza Karen, es de la marca Omega. Cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 80 metros, es 100% de algodón mercerizado. Aquí me marca que se teje con unas agujas del número 5 milímetros y vamos a utilizar unas agujas del número 5 milímetros y vamos a utilizar el color lila. Empezamos. Para tejer esta muestra es múltiplo de 3 más 1 un punto de equilibrio más dos puntos de orilla. Yo aquí voy a montar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más serían 3, 6, 9 para que me salgan tres motivos más un punto de equilibrio más uno y dos puntos de orilla. Serían trece puntos en total perdón son son 12 12 puntos hacemos aquí nuestros dos nuditos para que no se nos recorra la hilaza y vamos a empezar. Esta puntada se compone de dos vueltas que quiere decir que vamos a repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2 bueno entonces ya que tengamos montados yo monté 12 puntos primer vuelta primer punto no lo tejemos aquí vamos a tejer un revés pero miren bueno aquí el revés yo lo tejo así pero ahora la hebra tiene que estar por arriba y vamos a tejer así el revés un revés el derecho no lo vamos a tejer así como normalmente lo tejemos entonces igual pasamos la hebra por arriba y luego sacamos de esta forma por arriba y luego sacamos volvemos a repetir otra vez un revés por la parte así y dos derechos tenemos que agarrar nuestra hebra de esta forma tenemos que agarrar nuestra hebra de esta forma uno por arriba no por abajo como así normalmente lo tejemos así no sino que así los derechos volvemos a repetir otra vez un revés y uno dos derechos y terminamos la vuelta con un revés y otro revés pero este si es normal el punto de orilla vuelta número 2 primer punto no lo tejemos y vamos a tejer otra vez un derecho igual tenemos que tomar nuestro nuestra hilaza por arriba y dos revés igual este también tiene que ser la hilaza por arriba uno y dos revés un derecho dos revés uno y dos revés aquí sería un derecho otra vez volvemos a tejer dos revés uno dos revés y terminamos la vuelta con un derecho y un revés el punto de orilla aquí ya terminamos mi muestra mire no se logra apreciar la puntada pero vamos a repetir otra vez otras dos vueltas que sería la vuelta número tres vamos a repetir la vuelta número uno primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí un revés un revés y uno y dos derechos continuamos con otra vez un revés y dos derechos continuamos con otra vez un revés 1 dos derechos volvemos a repetir otra vez un revés 3 y un revés normal el punto de orilla y un revés normal el punto de orilla vuelta número 4 repetimos la vuelta número 2 que es primer punto no lo tejemos y aquí vamos a tejer un derecho un revés normal el punto de orilla volvemos a repetir otra vez un derecho y uno dos revés un derecho y uno dos revés un derecho y un revés normal el punto de orilla ahora sí aquí ya terminamos nuestra muestra miren se logra apreciar muy poquito la puntada pero ya más avanzada se ve la puntada lo interesante de este punto es un punto resorte mire mire es doble cara vieron de este lado qué quiere decir doble cara pues que de los de los dos lados es un diferente punto mire vieron qué bonito se ve lo pueden utilizar tanto de este lado como de este lado una idea sería que tejeran un suéter con este resorte y lo demás sería con punto jersey y se lo podrían poner de los dos lados de una de una cara de un lado le le saldría el lado derecho y el otro lado el lado revés miren entonces es un punto doble cara se ve muy bonito tanto de un lado como de otro espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias y 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